Al aprender a jugar en un carril de forma efectiva, casi todos los jugadores buscan primero consejos sobre cómo matar a sus oponentes para ganar el enfrentamiento. Sin duda es algo útil, no obstante, los mejores jugadores del mundo saben que la mejor forma de aplastar a sus oponentes es controlar las oleadas de súbditos para que todas las situaciones estén a su favor. En esta guía repasaremos los tres tipos diferentes de tácticas de control de oleadas que debes conocer. Al final del video sabrás exactamente cómo ejecutarlas, cuándo usarlas y lo que es más importante, cuándo no. Todos quieren saber cuál es la mejor manera de aplastar a sus rivales en cada partida. Definitivamente cubriremos ese tipo de consejos en esta guía, pero en lo que más se enfocan los mejores jugadores del mundo es en minimizar sus errores. Estas tácticas de oleadas suelen traer grandes desventajas, por lo que es muy importante que las conozcas de antemano. Así será mucho menos probable que todo salga mal en tus partidas. Bueno, las tres tácticas de control de oleadas que debes conocer son empuje rápido, congelar y empuje lento. Si tuviéramos que ordenar su eficacia, esta sería su clasificación. El empuje rápido es el más débil, el congelamiento es el segundo más fuerte y el empuje lento es, casi siempre, la táctica más fuerte que puedes realizar. Así que desglosemos sus puntos fuertes y débiles, empezando por el empuje rápido. Su nombre explica esta táctica bastante bien. Para ejecutarla, lo único que debes hacer es empujar la oleada lo más rápido posible, nada más. Hay dos casos en los que debes empujar una oleada rápido. El primer caso es cuando quieres la oleada en la torre de tu oponente, por cualquier razón. Por ejemplo, el talón enemigo va al cargue inferior, lo que amerita un empuje rápido para negarle súbditos antes de que regrese y también para intentar derribar una placa de la torreta mientras esté indefensa. La otra razón principal por la que querrías empujar rápidamente es para salir del carril lo antes posible. Al empujar la oleada hacia la torre, ya no tienes ninguna razón para quedarte en el carril. Esto es muy útil cuando sospechas que estás en peligro. Por ejemplo, tu equipo acaba de matar a un dragón sin oposición alguna en la parte inferior del mapa. Si como carrilero superior ves eso, deberías pensar en la posibilidad de que el equipo enemigo esté tratando de hacer una jugada contra ti y por eso no estaban en posición de disputar el dragón. Por lo tanto, es probable que quieras empujar rápidamente la oleada para salir del carril lo más pronto posible y evitar una emboscada. Bien, empujas la oleada rápidamente hacia la torre del enemigo. ¿Hay algo de malo en esto? Piénsalo un momento. ¿Qué inconvenientes se te ocurren por los que no es ideal hacer el empuje rápido todo el tiempo? Pausa de 3 segundos. Resulta que su mayor fortaleza es también su mayor defecto. Al empujar rápidamente se suele obtener solo una oleada de presión de súbditos, lo que no te da tiempo para hacer mucho. Por ejemplo, Anivia logró empujar rápidamente una sola oleada sin oposición hacia la torre del sed enemigo. Dejó el carril por un momento, pero se dio cuenta de que la siguiente oleada llegaría pronto. No tuvo tiempo de hacer nada antes de tener que volver al carril para alcanzar la siguiente oleada. Si el primer defecto es que no tienes mucho tiempo, el segundo es que le estás dando a tu oponente súbditos gratis cuando aplicas esta táctica. Imagina Renekton y Nasus en un carril. Si Renekton solo se enfocara en empujar oleadas rápidamente, no podría influir en el resto del mapa con tan poco tiempo. No solo eso, sino que está entregando súbditos a su oponente sin oposición. Empujar rápidamente las oleadas es muy malo cuando tu oponente te supera la larga. Necesitas ganar el carril y la mayoría de las veces el empuje rápido no te ayuda a hacerlo. Lo que nos lleva a la segunda táctica que debes aprender. Congelar Congelar es básicamente permitir que tu oleada esté en desventaja para que la oleada enemiga la abrume. Es bastante fácil de ejecutar. Siempre que tu propia oleada de súbditos esté en desventaja, lo único que debes hacer es dar últimos golpes. Así, no interrumpes la ventaja que los súbditos enemigos tienen sobre los tuyos. También puedes hacer que tus propios súbditos estén en desventaja utilizando la siguiente estrategia. Siempre que empujas una oleada contra la torre del enemigo, pueden ocurrir dos cosas. Primera, la oleada es eliminada antes de que llegue la siguiente. Esto hará que el carril se reinicie completamente en una posición neutral. La segunda posibilidad es la que quieres conseguir, si lo que buscas es congelar. Recuerda que las oleadas entrantes en ambos lados se reflejan. Debes empujar tu oleada en la torre enemiga cuando no tengas dudas de que la oleada enemiga llegará antes de que la tuya sea eliminada. Básicamente, lo que buscas es que la oleada enemiga se detenga un poco y mate a tus súbditos en su torre. Después de que tu oleada muera en la torre, las oleadas se enfrentarán así. Lo que sigue se basa en la regla de súbditos iguales. Esto significa que siempre que haya una oleada uniforme, el lado del mapa en el que se encuentra empujará hacia el lado contrario. En este caso, a la larga, la oleada empujó hacia el lado azul del mapa ya que inicialmente estaba más cerca de la torre del lado rojo. Esta es una forma más consistente de forzar una congelación cuando quieras. Esta regla añade una capa de complejidad a mantener la congelación. Pronto te darás cuenta de que, aunque tu oleada de súbditos esté en desventaja con respecto a la oleada de tu oponente, en realidad no se congelará por la parte del carril en la que se encuentra. Porque los congelamientos generalmente ocurren en tu lado del carril, lo que significa que tu oleada de refuerzo llegará primero. Los súbditos adicionales superarán cualquier desventaja inicial de tu oleada. Esta es una ayuda visual muy útil para mantener tus congelaciones. Cuando las oleadas estén en la zona verde, solo necesitarás que tu oleada tenga una desventaja de un súbdito. Cuando las oleadas estén en la zona amarilla, deberás tener una desventaja de dos o tres súbditos, de lo contrario, la regla de súbditos iguales romperá la congelación. Y en la zona roja, tu oleada debería tener una desventaja de tres a cuatro súbditos. Parece demasiado complicado, pero en realidad no lo es. Una vez que lo entiendas y empieces a aplicarlo en tus partidas, iniciar y mantener una congelación se convertirá en algo natural. Lo siguiente es saber exactamente cuándo hay que intentarlo. Antes de iniciar una congelación, siempre hay que preguntarse, ¿debería estar en otro lugar? Esto es porque al congelar las oleadas, te comprometes a quedarte en el carril por mucho tiempo. Como ejemplo, eres un carrilero superior con la mitad de la vida y mana y dos mil de oro en tu inventario. Probablemente no sea un buen momento para congelar, ya que en ese punto de la partida deberías estar pensando en visitar la tienda. Otro ejemplo, digamos que el dragón está vivo. Si eres el ADC, no deberías congelar el carril. Al hacerlo, estás dificultando tu capacidad de rotar hacia el objetivo si el equipo enemigo comienza a atacarlo. Si no tienes otro lugar para ir, entonces habrá dos situaciones en las que querrás congelar una oleada. Primera, si quieres que la oleada esté más cerca de tu lado del carril. Casi siempre, esta decisión gira en torno a los jungleros. Digamos que tu junglero está abajo en el mapa y sospechas que el junglero enemigo está en la parte superior. Tal vez quieras congelar el carril. Así será mucho más difícil emboscarte y estarás a salvo mientras tu equipo hace algo en el carril inferior. Lo contrario también es una buena razón para hacerlo. Si crees que el junglero enemigo está en el otro lado del mapa y el tuyo está cerca de tu carril, iniciar un congelamiento podría ser una buena forma de emboscar a tu oponente. La segunda y principal razón para congelar una oleada es cuando eres cómodamente más fuerte que tu oponente y quieres negarle súbditos. A veces, empujar no es la mejor manera de tomar la ventaja. Si no hay nada más que puedas hacer en el mapa, entonces tu mejor opción para aumentar tu ventaja es congelar a tu oponente. Normalmente, el jugador con más súbditos gana los intercambios. Esto es porque luchar en una oleada de súbditos hará que te ataquen y en las primeras etapas del juego los súbditos hacen mucho daño. Por eso, no puedes superar a tu oponente cuando tienes un déficit de súbditos. Pero si llevas ventaja, potencialmente puedes romper esa regla. Lo más brutal que puedes hacerles a tus oponentes es congelar y evitar que se acerquen a matar súbditos. Dependiendo la ventaja que tengas, puedes negarles mucho oro. O si tienes una ventaja increíble, puedes llegar a negarle la experiencia a tu oponente por completo. Como tu oleada está en desventaja, nunca empujarás a tu oponente si la mantienes correctamente. Lo que significa que técnicamente puedes negar oro y experiencia indefinidamente. La única forma en que tu oponente podría cambiarlo sería llamando a su junglero para que ayudara a romper la congelación con una ventaja numérica sobre ti. Pero incluso si lo hacen, habrías conseguido una gran ventaja sobre ellos. Primero, compartirían oro y experiencia mientras rompen la congelación. Y segundo, le darías a tus compañeros información vital sobre dónde está el junglero enemigo. La congelación es absolutamente brutal cuando se consigue. De hecho, técnicamente debería ser la táctica de oleadas más fuerte del juego. En teoría, con una congelación adecuada, no hay nada que tus oponentes puedan hacer para detenerte. Desgraciadamente, la congelación tiene algunas desventajas bastante importantes que le impiden ser tan fuerte como debería. Lo más importante es que tu oponente se libera completamente de estar en el carril. Es verdad que no pueden acercarse a las oleadas y dar últimos golpes a los súbditos, pero eso significa que pueden moverse por el mapa ya que no estás empujando las oleadas hacia su torre. El problema no es su capacidad para dejar el carril libremente, sino tus compañeros de equipo. Ponte en los zapatos de tu aliado. Digamos que eres Zed contra Talon en el carril central. Es un enfrentamiento bastante divertido y ambos buscan luchar y superar al otro para conseguir un asesinato. Justo cuando llegas a nivel 6 y el carril se vuelve más interesante, notas que tu carril inferior está congelado. Si Zed es inteligente, se limitará a jugar seguro en su torre. Su carril inferior está en ventaja. Mientras no pierda, la partida debería ganarse por la cantidad de recursos que su propio carril inferior está negando. Pero no es por eso por lo que la gente juega a lolcito. Ese Zed quiere divertirse y ser el carril. Quiere ser el que tiene 12 asesinatos y al que todos honran al final del juego. Entonces, se lanzará, morirá por la rotación y luego culpará a su carril inferior por congelar. Hay que pensar bien si congelar vale la pena antes de hacerlo. Analiza lo bien que puede recorrer el mapa tu oponente de carril. Si consideras que no es una amenaza, entonces está bien que congeles. Pero si tiene la más mínima presión sobre tus compañeros, entonces podría ser demasiado arriesgado intentar congelar, ya que tus aliados morirán ante sus rotaciones. Esta es una buena guía para saber cuándo te aconsejamos que dejes de congelar. Para el carril inferior, deja de congelar cuando tus oponentes sean nivel 6. No vale la pena el riesgo de que dos campeones con dos definitivas se muevan por el mapa y maten a tu equipo. Para el carril central, deja de congelar cuando sea nivel 7. En este punto, casi todos los carrileros centrales pueden eliminar oleadas a distancia. Es casi imposible congelar en el carril central después del nivel 7. No solo eso, es muy arriesgado dejar a un campeón de carril central moverse libremente por el mapa con su definitiva. Para el carril superior, probablemente puedas congelar las oleadas hasta el nivel 9 o 10. El carril superior está tan aislado del resto del mapa que no es tan peligroso permitir que tus oponentes de carril roten. Por supuesto, estas son solo guías generales. Adáptate según el estado de la partida. Por ejemplo, si tus oponentes son Jinx y Yumi en el carril inferior, entonces está bien congelar más allá del nivel 6. No van a tener rotaciones efectivas, así que ¿a quién le importa si dejan el carril? O en el carril superior, si estás contra Queen, no querrás congelar jamás una oleada después de que llegue a nivel 6. Si tiene la oportunidad de irse del carril, Queen rotará por todo el mapa y matará a todo tu equipo sin importar cuántas alertas envíes, así que presiona su torre tanto como puedas. Muy bien, ahora la última táctica de oleadas, el empuje lento. Esta es la táctica de oleadas más utilizada por los jugadores de lo alto, ya que todos entienden su poder. Solo es empujar la oleada lentamente. Y cuando tenga buen tamaño, la estrellas en la torre. Tu objetivo final es crear una oleada lo más grande posible en la torre de tu oponente. Las ventajas de un empuje lento son realmente fáciles de entender. En realidad, el empuje lento es un empuje rápido, pero mejor. El problema que teníamos con el empuje rápido era que una sola oleada en la torre enemiga no te daba el tiempo para hacer mucho. El empuje lento cambia eso. Tener una gran oleada en la torre de tu oponente te dará mucho más tiempo para hacer cosas. Esto puede ser lo que quieras. Por ejemplo, uno de los usos más comunes del empuje lento es retirarse después de lanzar la oleada. Como tu oponente necesita tanto tiempo para eliminar la oleada, puedes volver a tiempo antes de que logre empujarla contra tu torre. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre los refuerzos después de empujar una oleada? Si la oleada se detiene en la torre luego de lanzarla con un empuje lento, puedes forzar una congelación al volver con una ventaja de objetos. Zion quiere evitar una congelación, así que intenta atacar a Irelia. Desgraciadamente para él, con su ventaja de objetos se deshace fácilmente de él. Esta muerte no se logró por habilidad mecánica, sino por el empuje lento de Irelia y la amenaza de una congelación. Fue un ejemplo perfecto de cómo usar oleadas para aplastar a tus oponentes en el carril. La otra táctica devastadora tras un empuje lento es preparar una jugada en la torre de tu oponente. Matar a alguien tras empujar una oleada grande contra su torre es muy efectivo. Uno, consigues un asesinato. Dos, le niegas a tu oponente una tonelada de súbditos. Y tres, tienes una oleada enorme que te ayudará a derribar placas de torreta para aumentar tu ventaja. Coordinar un empuje lento mientras tu junglero está en tu lado del mapa y planear una emboscada es una de las tácticas de oleada más usadas en rangos altos. Puedes ganar la partida al instante si consigues hacerlo. Tal vez en rangos bajos tus jungleros no escuchen tu llamada, pero aún así es bueno preguntar por si prestan atención. Pero como dijimos, puedes hacer lo que quieras con un empuje lento. Puedes rotar a otro carril, invadir la jungla enemiga, colocar sentinelas, etc. Cualquier cosa que intentes es mucho más probable que funcione. Al empujar una oleada de tamaño considerable contra su torre, tu oponente tendrá que quedarse allí, dándote más tiempo para que tu jugada tenga éxito. Y es por eso que el empuje lento es la táctica más fuerte de las tres. Obtienes grandes ventajas con muy poca desventaja. Y la desventaja que tiene es fácil de mitigar. La única forma de que un empuje lento te salga mal es que te equivoques al hacerlo. Es muy importante saber que la única diferencia entre un empuje lento y una congelación es quien tiene el control. Por ejemplo, en este caso, Twisted Fate está preparando un empuje lento ya que tiene la misma vida que Syndra y cuenta con la ventaja de súbditos. Pero imaginemos que Syndra logra un intercambio increíble contra TF. Al tener la vida tan baja y ser incapaz de disputar la oleada, su empuje lento se ha convertido en la congelación de Syndra. Como dijimos antes, congelar puede ser bastante devastador, así que es un desastre para TF. Es importante recordar que la ventaja de un empuje lento está en estrellar la oleada. No tienes que enfrentarte a tus oponentes mientras empujas una oleada grande si no es necesario. Es más importante asegurarse de que puedas empujar la oleada para garantizar tus ventajas. Para terminar, queremos dejarte un mensaje claro. No siempre hay que utilizar la estrategia de oleada más óptima para cada escenario. Es imposible hacer la mejor jugada en cada momento. Lo más importante es asegurarse de no utilizar estas tácticas en el momento equivocado ni tampoco estropearlas. Empujar rápido y darle a un oponente súbditos gratis, congelar contra un rotador poderoso o morir al empujar lento son errores que pueden costarte la partida. Esperamos que al conocerlas sea mucho menos probable que cometas esos errores y aproveches al máximo el poder de todas estas estrategias. Y con eso finalizamos esta guía. Esperamos que la hayas disfrutado. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!